Sí, sí, ya está conectada Angélica Graciano, Secretaria General de UTE Cetera y Secretaria Gremial de Cetera CTA, Angélica. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Angélica. Bueno, tratando de encarar un programa de fin de año que uno pensaba, ideaba, ¿no? Hace meses atrás, bueno, diciembre nos va a encontrar haciendo programas más relajados, pensando desde otro lugar, bueno, más allá de los avatares de las elecciones que podían darse de una manera u otra, no estar afrontando esta situación gravísima de un DNU, mega DNU, que, bueno, el comunicado que emitió la Cetera sale directamente con un repudio por vulnerar los derechos de los trabajadores y del pueblo argentino. Sí, sí, nosotros hicimos un plenario de secretarios generales de todo el país y nos hemos expedido en recaso a ese DNU y en estado de alerta y movilización, porque lo que pretende el DNU es implantar un estado de cosas totalmente contrario a lo que los argentinos y las argentinas estamos en condiciones y estamos acostumbrados y hemos conquistado una forma de vivir. Y eso, en mi ley, con los grupos económicos, con el poder financiero, con el poder productivo, con las fuerzas de seguridad, el partido militar también, pretende arremotarnos nuestras conquistas. Y la verdad es que nos han puesto, han inventado, han hecho entrar en crisis a la democracia después de ganar las elecciones a través del voto y están pretendiendo implantar un régimen. Un régimen que niega los derechos, un régimen que hace un corte abrupto a nuestra cultura, o sea, quiere arrasar con nuestra cultura, y pretende que además haya silencio y nos quedemos todos como espectadores del espectáculo que han montado. Porque no solo son medidas muy retrógradas que te llevan al principio del siglo XIX, sino que además pretende inmovilizar a toda una población que tiene una práctica política, que hay discusión en las casas, en los barrios, en todos los ámbitos donde hay en el argentino, se habla de la situación social, de la situación política y de la situación cultural. Nos han metido como si fuera un gran experimento social a todos los argentinos, a los decimios de mi ley, con la pretensión de que además nos callemos la boca, tengamos miedo y no nos organicemos para hacerle fiente. A esto que es una forma de arrebatar también la democracia, porque cuando vos llegás por el voto del pueblo, pero negás todo lo que el pueblo depositó, que es la constitución, las leyes, la justicia, la apelación a terceros que regulen las relaciones sociales, estás implantando un régimen. Estás implantando un régimen. Entonces, por supuesto que los sindicatos que en Argentina están muy extendidos y muy organizados y que discutimos a fondo cuáles son las condiciones en que queremos trabajar para vivir dignamente y para ser felices. Porque de lo que se trata es esto, de vivir con dignidad y ser felices, tener la oportunidad de llegar a tus hijos, mandar a tu escuela, tener una cobertura de salud, poderte jubilar para disfrutar tu vida. Todo eso pretende arrancarlo de cuajo y dejarnos a los designios de los patrones, de los dueños de todas las cosas. Así que hemos declarado el alerta y movilización, hemos estado en debate, ahora en el marco de la CTA estamos convocando a la movilización a las 11 de la mañana, el día miércoles, y vamos a marchar junto con todas las organizaciones, porque la democracia no solo hay que declamarla, sino hay que defenderla, porque en ella nos va la vida, en ella nos va la vida. Y bueno, todo intento de persecución, amedrentamiento, amenazas, todo eso debería ya a cuarenta años de la democracia estar fuera de este universo conceptual, y sin embargo lo han vuelto a meter de esta forma abrupta, violenta y espectacularizada. Yo recuerdo cuando hablábamos mucho, hemos hecho varias notas en la época de la pandemia, de la espectacularización de la educación, bueno, ahora estamos en un proceso de espectacularización del gobierno que monta escenas para producir efectos sobre los sujetos y no dejarlos, inmovilizar las reacciones. Y yo creo que eso es muy malo para la democracia, es muy malo para nuestra salud mental y es muy malo para las condiciones de vida que nosotros pretendemos tener, defender, y que pretendemos también que sea para todas y todos, no diferenciado, fragmentado, o que se profundice la desigualdad como quieren las grandes empresas aquí en Argentina. Entonces, bueno. Ángel, efectivamente lo que observamos es eso que vos señalás, una brutal flexibilización, arrebatan derechos, y lo hacen desde esa espectacularización con los famosos tótems en las estaciones de trenes, que creo que ellos mismos se han preocupado para que nos enteremos, ¿no?, de la existencia de esos mensajes amedrentadores, histópicos, y sin embargo la gente salió a la calle, ¿no?, no se bancó. Exactamente. No, no se bancó, ni lo vamos a bancar, este tipo de cosas que pensamos erradicadas en Argentina, o sea, a proferir amenazas, porque aunque sean con buenos modales, siguen siendo amenazas al conjunto de la población. Es algo que pensamos que no va a volver nunca más. Y sin embargo ahora estamos en una reedición de procedimientos bastante parecidos a la dictadura, bastante parecidos a lo que fue el régimen fascista en Alemania, y bastante parecidos a algunos gobiernos autoritarios que hay en el mundo. Entonces nosotros sabemos lo que queremos como país, y sabemos también lo que no queremos. Y lo que no queremos es que no deroguen las jubilaciones, no queremos que achiquen las licencias por embarazo, no queremos que dejen a los patrones regular nuestro trabajo a como les venga en vaga, y no queremos que nieguen nuestra posibilidad en nuestro ejercicio de ciudadanía. Entonces hay un DNU que diseña un punto para cada poderoso que apoyó esta campaña, o que apoya este gobierno, para poderosos tremendo. Entonces le forman un punto de la redacción del DNU para beneficiar, o sea, en forma completamente restricida y sin ningún tipo de control. Ahora el pueblo tiene que ser... Esto, la contrapartida es controlar al pueblo, disciplinarlo, amenazarlo, decir que no pueden salir de acá, que no pueden manifestarse, que no pueden ejercer los derechos constitucionales, es como un estado de excepción. Hay algo de eso, pero yo creo que hay una pésima lectura de lo que es nuestra sociedad después de tantos años de lucha y de ejercicio democrático. Sabés que recibimos un mensaje recién, un testimonio, que si tenés unos minutos me gustaría que lo escucharas, de un colectivo de personas con discapacidad que hablan, bueno, del temor frente a la pérdida de sus derechos, de su derecho a la formación. Dale. Dale, si lo escuchamos, es el audio número 4. Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Calvet. Pertenezco al colectivo de personas con discapacidad visual. Incluimos, en este caso, a las personas ciegas y disminuidas visuales, con la problemática de la inclusión. La inclusión en el sistema laboral, la inclusión en un sistema que nos comprenda a todos para conseguir las herramientas que cada uno de nosotros, dentro de nuestros conocimientos, podamos utilizar y que venimos solicitando desde hace bastante tiempo y no se nos da ninguna respuesta positiva. Nosotros tenemos que hacerlo por nuestra cuenta, recibir de alguna manera alguna donación, pero nunca alcanza. La idea nuestra es ayudar a la discapacidad y tener, de alguna manera, un lugar en lugares, en fábricas o talleres donde trabajar, porque somos hábiles en algunos tipos de oficios, como por ejemplo la carpintería, la cerámica, talleres de telares, aromas, por ejemplo, talleres de bastonería, talleres de cepillería, hay muchos talleres que se han comprendido dentro de escuelas especiales donde cada uno ha recibido una certificación haciéndole sus tareas y pudiendo desenvolverse en forma independiente con un microemprendimiento, un miniemprendimiento. Esto es lo que buscamos nosotros, pero con estas nuevas leyes o estos nuevos decretos que quiere incluir en el sistema el nuevo presidente, nosotros no vamos a tener ningún alcance, ya lo vislumbramos, por lo tanto, creo que no se nos va a tener mucho en consideración y esta es una buena manera de llegar a quienes oyen este programa que está conducido por Marcela. Gracias, muchas gracias Marcela por el espacio para que los oyentes sepan de la problemática que origina en este caso la discapacidad, en la inclusión en el sistema laboral y además en los microemprendimientos porque vemos o visibilizamos un panorama, un horizonte no muy bueno para nosotros y en general para el pueblo argentino. Bueno, sin más, deseo que todos tengan unas felices fiestas de parte del grupo de Juntos por la Patria en la discapacidad y la inclusión para todos los oyentes, para la radio, para el equipo de la radio, Marcela, Colser y para todos que tengan un excelente año y que el año que viene nos encuentre milumbrando otro horizonte completamente diferente al que tenemos hoy. Muchas gracias. Sí, acabábamos de escuchar el audio del testimonio de Daniel Calvert, testimonio por la inclusión que siempre damos espacio a ese tipo de denuncias angélica y pensaba la necesidad de dos planos, está Daniel Calvert hacía referencia a la falta de apoyo de la COPIDIS en la ciudad de Buenos Aires para las personas con discapacidad y a su vez manifestaba su preocupación por el cierre de los talleres de formación, talleres que en la ciudad de Buenos Aires y ustedes y ustedes en la UTE saben perfectamente cómo se vienen quitándoles y ajustando y quitándoles recursos. Bueno, si hay algo que caracteriza a los gobiernos neoliberales, tanto en la ciudad que llevan casi 17 años y ahora se va a replicar a nivel nacional, es la crueldad, es la crueldad y parte de esa crueldad es expresada y es muy visible en cómo se trata de las minorías. hay un nuevo ciclo de ofensiva contra las minorías en el caso particular de las personas con discapacidad de cercenarles los derechos de reducir cualquier reclamo aún en la justicia porque teniendo hallos fundables no se han cumplido o teniendo órdenes judiciales para o leyes para hacer instituciones tampoco las cumplen y es parte yo creo que es una una continuidad de lo que de lo que nosotros estuvimos viviendo en estos 16 años en la ciudad de Buenos Aires y que ahora se va a incrementar por el contexto nacional. Entonces entiendo perfectamente de lo que me hablan porque yo vengo de la educación especial y me parece que en esta etapa tenemos que plantearnos una lucha conjunta de unidad con todos los sectores con todas las organizaciones con todos los sindicatos con organizaciones de derechos humanos que nos permitan visibilizar y nos permitan derrotar estas medidas que son realmente contra el pueblo o sea es como que en las propias territoriales han dicho que iban contra la casta y los interminaciones que pagan que van a pagar este ajuste es el pueblo somos los ciudadanos de a pie porque al resto no los va a quedar van a tener ganancias extraordinarias Exactamente Angélica y pensando ¿no? ustedes desde la UTE un gremio de docentes de la ciudad de Buenos Aires que vienen luchando denodadamente contra bueno ya 16 años de un gobierno y hay una renovación en la línea política ahora encabezada por Jorge Macri y pensando que precisamente cuando Patricia Burris emitió su protocolo anti piquete entre comillas salió fue muy ponderado y apoyado desde el gobierno de la ciudad ustedes como vuelvo a decir como gremio docente que tiene una situación de enfrentamiento de colisión por recorte de derechos con una desde una política ajustadora si las hay como ha sido la de Juntos por el Cambio ahora tienen la doble desde el lado del plano nacional claro pero bueno creo que que hay una bueno de hecho Patricia Burris forma parte del gobierno Sturzenegger está asesorando hay no hubo ruptura hay continuidad hay continuidad hay continuidad entre los 16 años de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional el nuevo gobierno nacional porque no solo repiten o reiteran muchos de los caballitos de batalla que nosotros escuchamos acá sino que además los profundizan y que además de una forma completamente obscena y pretenden con un solo decreto de necesidad de urgencia que para no hay ninguna necesidad ni ninguna urgencia para achicar licencias por embarazo o para ver aunque se asocian con los clubes pretenden modificar el estado el estado de seguridades sociales que tiene Argentina y someternos a todos a un estado de inseguridad social un estado de inseguridad social donde vos como trabajador no tenés derechos o como trabajadora donde si sos una persona con discapacidad no tenés derechos sabemos que el patrón o sea el dueño del capital disponga lo contrario si no quedás a merced del dueño del capital como dice ahí el nuevo presidente los privados resolverán bueno lo que se olvida es que para el ejercicio de la libertad de la supuesta libertad tiene que hablar de recursos nadie puede ejercer su libertad sin recursos es imposible en una sociedad en el mundo no podés ejercer la libertad si no tenés armar no podés ejercer la libertad si no tenés trabajo y no tenés oportunidades de ir a la escuela o de acceder a un hospital entonces estamos hablando de cosas muy muy fundamentales no estamos hablando de cualquier cosa estamos hablando de cosas fundamentales entonces y pensaba yo si se lo hacen a las grandes mayorías como no se lo van a hacer a las minorías como señalabas las personas con discapacidad las personas con discapacidad mental que son de todos los más vulnerados no tienen manera si no es el Estado que los apoya exactamente pero como como se emprendió un proceso de negación del Estado o de un Estado que no asume su responsabilidad de tercero o sea de regular las relaciones sociales y se pone y produce un movimiento hacia un Estado que va a regular absolutamente las relaciones sociales entonces pese a esto ahora las relaciones sociales y económicas de los poderosos porque a los trabajadores regulan donde no te dejan salir a una marcha claro sí es un Estado bien autoritario exactamente lo parangonaban con aquellos sistemas totalitarios de otras latitudes exactamente exactamente así que bueno me parece que nosotros tenemos una tradición de luchas sabemos mucho tenemos experiencia en lo que es enfrentar este tipo de cosas y lo vamos a hacer en forma organizada y con la dignidad que siempre nos ha caracterizado pacíficamente pero con dignidad sin sin dobleces sin dar pasos atrás yo confío mucho en la resistencia popular y de hecho la experiencia de las multisectoriales la multisectorial por la educación que es una que hizo punta en un momento grave también de la ciudad de Buenos Aires y bueno y eso ha permitido organizar a todos los sectores cooperadores escolares familias por la educación especial familias por la educación ante la voracidad de los patrones de los dueños de todas las cosas la única posibilidad es organizarse y el lugar en que nos analizamos los que no tenemos todas las cosas y es en los sindicatos y en las organizaciones este de pueblo en las instituciones sociales en los institutos de derechos humanos nos organizamos nos organizamos para contrarrestar esa fuerza que tienen los poderosos los poderosos que acaban de arrebatar un gobierno que acaban yo ponía en facebook en mi ley de troya un gran caballo de troya que le permite desembarcar a todos los grupos incluso internacionales porque detrás de eso está también el fondo de inversión que ha quedado con mucho deseo de armar una de inversión de nuestras condiciones entonces esto no es solo un tema ético ni es solo un tema de ciudadanía es un tema económico esta es una revolución de derecha que tiene sus jueces económicas que es expropiada a los argentinos de su vida de una vida con dignidad y de la posibilidad de ser feliz así que nosotros tenemos que organizarnos y tenemos que seguir peleando por lo pronto entonces nos estás convocando para este miércoles para este miércoles a las 11 vamos a estar en la marcha que conozca nuestra central la CTA de los trabajadores con la CTA autónoma y también la CGT a expresarle a presentar a los tribunales las denuncias correspondientes porque todo lo que se ha dictado es anticonstitucional entonces hecha la convocatoria y llamamos a toda la audiencia también a apoyar a acompañar a encontrar bueno la bandera de nuestros verdaderos representantes ¿no? quienes ponen están en la calle quienes ponen el cuerpo en la calle y a seguir con ellos un recorrido de lucha le agradecemos mucho este contacto Angélica Graciano muchísimas gracias gracias a ustedes y bueno como les digo siempre cuando terminamos la nota el amor es más fuerte así que vamos a triunfar les mando un abrazo grande gracias ahí hablamos con Angélica Graciano secretaria general secretaria gremial de Cetera CTA gracias gracias gracias